¡Vamos! 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 Bueno, estamos en... Yo no sé si es Caniachat o es a calzón quitado porque aquellos que vienen conmigo en el blog desde el principio desde esos principios turbulentos se acordarán de una serie que está en el... obviamente en el blog lobarnotpeople.org que está en la barra superior y que es a calzón quitado que eran entrevistas que yo hacía por escrito a artistas Esto es cuando los artistas, muchos de esos me hablaban todavía Bueno, pero quiero aprovechar la oportunidad porque de golpe de alguna forma el blog es una... es una... una búsqueda constante de arte argentino por caminos, a veces no los caminos habituales y en el Carafa apareció una muestra de la que Córdoba comenzó a hablar y todo lo que no venga de Buenos Aires por lo pronto me interesa y el artista es Lucas Halowski Hola Lucas Hola, ¿cómo andás? Bienvenido y... bueno y esta obra es una obra que ocupa dos salas del Carafa y como estarán viendo nuestros espectadores es pintura pintura digamos, es un artista no es un artista que le escape a la representación de la pintura y... y hay mucho que hablar sobre estas imágenes lo primero que me empezaría... que me interesaría preguntarte es ¿por qué pintura? es decir, es una... y espero que no me lo respondas con porque me gusta pintar digamos, es decir más allá del narcisismo de lo que nos gusta ¿qué sentido tiene en este... en este mundo absolutamente tecnificado de pantallas e imágenes usar pintura? y yo creo que puede ser por un momento una parte de resistencia en cierto sentido una resistencia capaz que fui descubriendo que existía, digamos que la pintura en sí tenía resistencia y generaba resistencia la pintura en este momento pero si si el planteo es una resistencia porque hay otra cosa ¿no? con la pintura que la pintura fíjate digamos es tu pintura sobre todo demanda un tipo de apreciación estética tradicional ¿no? es decir y de hecho digamos tu pintura es un objeto para usar una palabra ingrata pero necesaria un objeto burgués ¿no? que es comprado por aquel que puede comprarlo entonces digo ¿cómo 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 actúa? ¿qué edad tenés vos? ¿yo qué edad tengo? sí 37 años 37 años a los 37 años es decir ¿cómo 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 decide un artista de 37 años aferrarse a la pintura y no ser por ejemplo un artista digital? yo creo que el el medio no es lo que da la contemporaneidad digamos o sea obviamente el medio es un medio tradicional me gusta la el creo que en la tradición también hay un tema del de una cadena y de de una de una ceremonia en cierto sentido y creo que la como te digo el medio en sí no es lo que da no te da el carácter de contemporaneidad de hecho tenemos fotografías desde el siglo XIX y bueno todos hablamos de Dujam desde ya cuánto tiempo va a pasar del del misterio de Dujam digamos y creo que la pintura sigue siendo a mi entender digamos sigue siendo inabarcable ¿por qué? a ver quiero que me cuentes eso ¿qué tiene de inabarcable? la pintura no lo voy a decir por mi obra pero veo ahora todavía de gente que me sigue sorprendiendo digamos después de siglos de siglos de historia de la pintura todavía hay gente que te sorprende en la producción y bueno en tu obra esa sorpresa evidentemente está pero también hay una digamos tu obra tiene una referencia a los también a las tecnologías que digamos que están vinculadas con la máquina es decir hay una yo lo que veo en tu obra es si bien por un lado es una obra profundamente pictoricista por otro lado es una obra profundamente fotográfica ¿no? tiene una relación con la fotografía muy fuerte sí hay una frase de Marlene Dumas que dice que los pintores la contemporaneidad no pintamos desde desde la vida desde la naturaleza sino que pintamos desde imágenes sí pero tus imágenes son imágenes fotográficas son imágenes que salen de la cámara sí en parte sí en parte no o sea no tengo un proceso lineal digamos de en cuanto al proceso de la generación de la imagen pero para mí lo que es la pintura en sí pero no me refiero yo no me refiero a la generación de la imagen yo me refiero a que tus imágenes tienen encuadre distancia color hasta te diría es decir tiene hay una impronta fotográfica muy fuerte es decir posiblemente sea en interpretación pero sí eso no lo dudo no lo dudo sí en realidad es eso digamos termina siendo una imagen y pero y por qué y por qué no 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 dejarlo en fotografía digamos fíjate yo te quiero llevar a la cuestión de digamos qué cuál es además de la destreza tuya cuál es la necesidad de crear estos objetos creo que a diferencia de la fotografía lo que es la pintura por ahí no lo podemos ver en el video en sí sino que sino que cuando uno lo ve en vivo digamos la pintura hay otros valores que es la textura que es el color que son las transparencias que es la materialidad misma de la pintura creo que puede ser otro camino no solamente lo que hablamos del tema del drama o que genera la imagen sino la parte formal de la que no solamente se puede ver como a través de una foto de la pintura sino con la pintura en vivo o el dibujo en vivo y cuál y cuál es cuál es cuál es el porque digamos tus pinturas son pinturas muy diría yo oscuras ¿no? es literal y metafóricamente hay una digamos hay una una y esto creo que tiene que ver con esta cuestión de la pintura ¿por qué pintar? porque digamos tu decisión de pintar es una decisión si se quiere optimista de aferrarse a un medio que que queda relegado a el objeto de venta para el living ¿no? es decir en un contexto de digamos de medios de comunicación de más de redes digitales y demás es decir la pintura queda digamos limitada a un tipo de apreciación estética pero al mismo tiempo vos en hacia adentro del marco es decir dentro de la pintura de tus pinturas está describiendo un mundo que se que 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 un poco que va en contra de ese de ese optimismo burgués es decir por un lado el objeto se puede presentar como un objeto evocativo de un tipo de 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 circuito pero por otro lado hacia adentro el objeto está hablando de otro tipo de realidad es decir que 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 tipo de 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 incentivo lleva a pintar este estos mundos y qué tipo de mundo es el que es el que es el que estás pintando sí bueno yo creo que el el tipo de mundo que estoy pintando es el obviamente que hay una decantación de lo que vos te viste en otra en una pastel que habla sobre el artista judío y siempre hay un ADN que decanta digamos Winiaski creo que el tema de de la de la soledad o de la muerte siempre siempre rondó mi obra digamos lo que no creo que es una no creo que sea una relación directa con el con el pasado sino que creo que la contemporaneidad misma está siempre en peligro de volver a generar lo mismo creo que un poco el espacio lo que está diciendo es eso que el entorno siempre es que el otro puede ser peligroso que por ejemplo el tema del agua en este caso el agua es la vida pero el agua también lo que te puede absorber es claro porque eso es interesante en tu en tu en tu obra el tema del agua porque el agua en tu obra no es espejo sino que es siempre es algo que es como algo que esconde algo si es como algo que esconde algo yo creo también como una parte de creo que mi obra lo una parte muy importante de la obra es el espacio más allá de los de los personajes en sí el ambiente y el espacio y el agua también un poco es como el espacio que se vuelve activo porque es parte del espacio pero una parte del espacio como te decía que te puede que te puede ya absorber y aparte parece parece como petróleo en tu en tu obra el agua parece petróleo o amoníaco el agua nunca es transparente y feliz no lo que pasa es que hay una muestra que la serie tiene ya varios años en común con T-Walk donde yo creo que hay una evolución de lo que es el agua dentro yo la verdad que en sí el agua era un por ahí por decir de una forma un pretexto dentro de lo que era la serie pero después al final descubrí que en realidad van pasando varias cosas en relación al agua si bien el agua nunca fue una problemática en sí el agua como elemento de la resolución de la obra pero van pasando varias cosas con el agua hay momentos que el agua es un poco más prístina hay momentos que el agua es como ese lodo esa cosa petróleo que va de cis y también como afecta a los personajes si ves por ejemplo en las cabezas hay cabezas que están en éxtasis en relación al agua hay cabezas que se afixen en relación al agua y bueno un poco de eso también es como afecta el agua en este caso al protagonista de la obra si vemos al personaje como protagonista de la obra a mí este enfoque que estás planteando vos me interesa mucho porque yo creo que está como en el eje de esta relación que existe en tu obra entre pintura y fotografía entendiendo la fotografía como un medio líquido es un medio químico no es un medio de la fotografía obviamente no estamos hablando de la fotografía digital estamos hablando de la fotografía a fotografía es un es un objeto químico húmedo que nace en la humedad y que muta con el tiempo y de alguna forma lo que vos haces con la pintura tiene que ver con eso es lo que yo decía de la relación con la fotografía tiene que ver con esta cosa hay algo como de es como que está tus pinturas están húmedas todo el tiempo y están húmedas tanto en la superficie como adentro hay una hay como inclusive estos espacios teatrales como las las imágenes en estos en estos quirófanos o morgues o demás es decir hay como una cosa como de humedad como que viste como que estás escuchando el tic 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 de la gotera es como que hay una una sensación de que creo que esta es una de las claves de tu obra es decir que no pasa por la representación sino que pasa porque generas un espacio que casi te diría es es auditivo es decir si hay una cosa como que vos podés escuchar los pasos de las chancletas en el en el en el agua del del amor ¿no? hay una ¿no? eso por un lado y por otro lado una concepción donde hay agua y donde las figuras están en el agua siempre hay aislamiento es como la figura siempre el agua isla no une si, si, si si eso seguro también tiene un poco que ver con la vida del pintor en sí el tiempo de la humedad ¿no? de lo tóxico que vos me preguntabas ¿cómo es que ser pintor en este momento? y bueno de vuelta es tener una relación con materiales totalmente tóxicos y un espacio de suciedad así es la realidad de la actividad de la pintura en sí es muy interesante eso porque nosotros vivimos en un mundo de cámaras digitales y de iPhones y demás en donde todo es antimicrobial aséptico y seco es decir no hay no hay no hay mugre no hay digamos la mugre se esconde es decir la mugre es lo que el iPhone te permite te permite diferenciarte mientras que digamos lo que está recuperando un poco es el enchastre la desprolijidad y esa desprolijidad como que avanza sobre la psicología de tus personajes ¿no? y eso me interesa esta relación tuya con estos personajes y porque es como que se reitera una y otra vez en tus obras estas personas sin identidad que siempre se escapan del espectador siempre se siempre se le esconden no hay rasgos fisionómicos reconocibles es decir ¿qué mundo es el representado por Halowski? y primeramente un mundo con un tiempo no lineal digamos creo que hay un tema con el tiempo que siempre me interesó que es como por un lado uno no puede saber estos personajes hay personajes que pueden estar dentro de la pueden ser de este momento y otros que evidentemente no son de este momento y vuelvo al tema de la hay algo puede decir que hay algo espectral hay algo como que hay cosas algo que son en pena yo lo veo como otra dimensión yo no sé si está muerto esta gente está muerta yo no sé si están muertos o están vivos está seguramente en un límite entre ni siquiera pueden decir que están muertos así que hay una especie de estado de ánimo lo que puede decir que hay como una linealidad en el estado de ánimo de todas las obras así como lo veo yo donde no me salgo de ese estado anímico que genera la obra en sí pero vamos más adentro es decir ¿cuál es ese estado anímico? ¿cómo interactúan qué hacen esos personajes? ¿qué pasa ahí adentro? ¿o qué no querés que pase? bueno primeramente yo lo veo como una especie de exilio como si fuera un exilio en esta especie de espacio un exilio voluntario un purgatorio por ejemplo lo que es la vida en ciertos lugares hasta puede ser un spa de un sanatorio que por un lado está la relación del límite entre la vida y la muerte pero por otro lado también hay situaciones de voluntad de estar ahí y de 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 que es el lugar donde se aferran hacia o se intentan ir ahí para intentar aferrarse la vida digamos estos personajes no creía que el personaje en sí no es un gran protagonista de nada es casi un ser o fíjate que flotan deambulan no no esperaba de los personajes más que eso además son personajes yo diría son personajes blancos europeos acá hay un tema no hay un tema de es decir vos no sos un artista de lo si bien sos un artista de lo desagradable no sos un artista de lo bajo y pobre no es decir fíjate vos hiciste un spa en un sanatorio esto me está llevando a me estoy pensando en un spa en Suiza sí lo que me estás preguntando es creo que es algo que no sé si está en esta obra pero sí lo estoy repensando que es el tema de la raza digamos de la raza acá de lo que pasa con la cuestión racial en la argentina sobre todo que creo que un poco se puede ver un poco en la obra esta pero pero sí estos personajes no tienen un color definido obviamente son más europeos hay una cosa muy caucásica acá hay una cosa muy javloski creo que esta serie termina un poco con el tema de lo que hablamos recién del ADN pero no es no es un camino cerrado digamos me gustaría ver un poco qué pasa con esa esa mezcla entre lo lo caucásico lo que puede ser yo porque pueden tener una similitud conmigo con mi familia digamos los personajes con lo que yo veo acá que es la que realmente hay un problema de castas y de razas que por ahí no se manifiesta abiertamente pero que está ahí que está que está en el ambiente digamos lo digo en base a lo que me acabas de decir porque yo lo que podría lo que podría agregar a esto es que hay otra lectura de esto además de bueno obviamente vos sos el tipo de personaje que pintás que es un personaje caucásico germánico digamos no sé si germánico es la palabra báltico y y en una situación también con una luz muy 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 europea que uno podría podría decir bueno acá esta obra también es un homenaje desplazado a Gerard Richter porque es exactamente además el mismo tipo de vínculo que establece Richter con la fotografía ¿no? sí en ese caso te puedo decir que por ejemplo a mí me pasan muchos bueno Richter pero con todo lo que es la nueva escuela de la pintura o sea tengo muchas identificaciones y se puede ver en la obra o sea no lo puedo negar porque aparte lo siento muy cercano es lo por ejemplo la nueva pintura polaca o la nueva pintura rumana la misma escuela de Leipzig por ejemplo en Alemania o sea creo que no tiene que ver obviamente que siempre hay influencias pero yo cuando cuando tuve acceso por primera vez a esas obras sentí una familiaridad que no podía no lo podía escribir como es que los temas y las resoluciones eran muy parecidas a los temas y las resoluciones que yo que yo buscaba digamos y eso creo que tiene que ver con una cuestión obviamente de ADN claro pero yo lo que diría en esto es porque hay una diferencia generacional y esto si querés es mi una de mis de mis planteos respecto de tu obra porque digamos de alguna forma Richter estaba estas figuras de Richter que hay unas figuras muy richterianas en tu obra estaban reaccionando al a esta psicología del blasé del ciudadano de la posguerra entrando en la nueva Europa así de alguna forma es el ciudadano anestesiado tras sobre todo alemán no es pavada alemán que necesita anestesiarse y se anestesia a través de una cultura de lo performativo del éxito económico del trabajo y de la nueva Europa y el resultado es un personaje absolutamente desconectado rico que va a los viste es el personaje que va a los spas de Suiza y de Alemania en Hamburgo totalmente el tramo humano digamos exacto pero esto esto era década del 70 80 pasó mucha agua debajo del puente y esto nos trago a todos es decir ese blasé nos llevó puestos a todos y mi pregunta es ¿qué hace un tipo en Córdoba hablando de problemas tan europeos ¿cómo se ve esto desde tu punto de vista? Sí o sea yo no creo que sea solamente Rister digamos el que trabajó esto por lo que te digo yo lo que te acaban de nombrar por ejemplo Twimans que es toda la Twimans estoy hablando del 2018 digamos Twimans Sassnal puede ser una continuidad obviamente de Rister pero es como es de vuelta es una relación con el pasado obviamente que hay un tema con el pasado personal en estas obras pero no creo que queden en Rister de la década del 90 esta problemática es lo que voy no no y esto que te referís al pasado personal estábamos hablando de el otro el otro canichet o pastelítica no sé que hice fue con 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 Winiaski ¿cómo se llama de nombre? ah bueno con con Winiaski que hace sus sus bosques lituanos sin saber que son los bosques lituanos pero digamos mi argumento en esa charla es acá hay algo hay algo que viene de algún lado pero también hay una estructuración por ejemplo mis viejos vivieron todos en un pueblo suizo alemán de Santa Fe donde los ambientes no eran muy diferentes a estos donde el amor estaba siempre presente mi viejo era médico de la policía y la cantidad de suicidios que había en la pampa digamos gringas de ese tiempo era alarmante por cualquier cosa de hecho yo te puedo decir que un poco yo empecé no me va por acá no me van a creer pero yo empecé a estudiar pintura muy chico mi profesora me llevaba a pintar el cementerio porque ella tenía una habilitación para hacer su tesis en el San Jerónimo que es como una especie de mezcla de recoleta con chacarita en Córdoba y nos pasábamos horas ahí estudiando los panteones y pintando panteones no pero esta es una lectura interesante la que estás haciendo no solamente de tu profesora sino también de este tema de la transculturación de el gringo y una cultura además digamos otra otra vertiente porque nosotros estamos acostumbrados a la vertiente transculturada del inmigrante español italiano en Buenos Aires vos estás aportando acá entonces otra mirada que es importante tenerla en cuenta porque esto abre es decir esto es lo que a mí me interesaba ver esto abre la lectura de tu obra como una visión de un gringaje oscuro con una relación con Europa también compleja por eso te digo mi viejo atendía a gente que había estado en el barco famoso que hundieron los los alemanes mi papá era judío pero cuando murió mi papá vinieron gente del pueblo y tiraban frases con la gótica alemana por ejemplo en homenaje digamos bueno pero esta esta oscuridad es lo que se ve en tu obra vos estás usando la pintura para la historia argentina en sí ha sido oscura digamos hemos tenido un campo de concentración hace más de tres décadas y todavía fíjate cómo revuelve ahora todo digamos como lo que parecía una 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 cosa digerida es tema de debate nuevamente digamos con la posgarda y todo entonces bueno entonces la lectura la lectura de tu obra entonces no digamos porque es tan cómo decirlo es tan teatral que uno puede olvidarse de que posiblemente no lo es de que posiblemente digamos está remitiendo a a a a a escenas internas tuyas ¿no? del artista que están respondiendo a ciertas evocaciones digamos de percepción de tu propia ¿no? del modo en el que en el que la cultura de tus padres integró a esta nueva cultura y que obviamente sale con una pátina de oscuridad de violencia digamos que somos un país muy esto ¿no? lo que pasa es que pocos artistas se animaron a esto porque es interesante porque fíjate que una de las canizetas que yo hice fue con Leopoldo Brizuela que escribió una novela bueno que escribió una novela que es muy que tu obra iría perfecta en la ilustración de esa novela por ejemplo digo si querés vos digamos vos sos uno de los pocos artistas con los que yo establezco contacto que tienen esta mirada tan directa a ese pasado oscuro de las propias imágenes de tu infancia es que por ejemplo yo te digo Rodrigo yo bueno vos conocés Córdoba Carlos Paz hasta 30 minutos nada más yo la verdad que desde chico tuve mucha empatía por todas estas situaciones y yo no podía creer como yendo de Córdoba al destino turístico de Carlos Paz atravesar un campo de concentración que es La Perla que es el campo de concentración más grande que hubo en el interior del país que vos ves la torre de La Perla y desde chico yo no podía entender como puede ser que habláramos de Auschwitz y no y no nos y si no lo pasa cuando íbamos a Perla íbamos a Perla todo el tiempo la muerte está con nosotros rondando no solamente la muerte natural sino la muerte la violencia y no creo que lo no sea un tema en la sociedad argentina de este momento sea un tema que nos retraiga al siglo pasado digamos de hecho poder ver lo que pasó se pudo con bueno no hace falta que nombremos pero también es un tema que creo que un poco la obra habla de eso que no usar el loco como una especie de victimización o de no solo el loco sino cualquier tragedia como una victimización o como como un arma de juego sino no como una tragedia humana no pero además vos en tu obra vos usás si hay algo interesante en tu obra es que nunca termina de cristalizar nunca termina de plantear un tema es decir siempre está en estado de latencia es decir siempre está es como si fuera es como hay algo hay algo si se quiere onírico es como que es como viste es como entrar en una exposición tuya como esta del carafa es que creo que el título ¿cuál es el título? Los banistas Los banistas Los banistas es decir hay una cosa hay una cosa como de 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 percepción es como que que estás en estado alfa ¿no? Sí, sí los personajes que realmente vos fíjate que siempre hay una podemos hablar de Michael Michael Fried pero hay una está en un estado de absorción de absorción general generalmente siempre la mirando aparentemente la escena principal cuando es en otro lo podés ver acá en la imagen justo que está viendo está justamente en otro punto siempre hay una hay cierta distancia digamos pero además además de absorción además de absorción en los personajes en tu obra hay no solamente absorción sino que hay fragmentación es decir que tiene que ver con la cosa fotográfica es decir siempre es como que siempre no solamente no participan no te reconocen no solamente no podés establecer contacto con ellos sino que siempre se te están escapando se están y además está el tema del agua que está potencialmente se pueden meter y desaparecen y además son fragmentos siempre es decir tenés esa serie como que son las cabezas de estas figuras estos son del hombre gris de tu ¿no? hay un tema además muy en un país de digamos de burócratas y de y de gente haciendo trabajos toda la vida para cobrar un sueldo y sin digamos y sin ningún tipo de sentido tenés estos 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 hombres grises ¿no? que son los primeros que se prenden a cualquier a cualquier iniciativa como procesor de la organización nacional ¿no? que les ve algún tipo de sentido incluso por ejemplo la epopecia misma de la inmigración que por el momento la verdad que viéndolo en la distancia esta gente salió estoy hablando de todo italiano lo que sea salió sin nada o en el caso de otras culturas hasta en riesgo de parar la vida que parece optimista la llegada a América y toda la proeza a América pero últimamente investigando me he dado cuenta que hubo un montón de casos de pequeñas colonias que funcionan como pequeños microestados con un jefe que era realmente una policía militar con incluso tortura por eso te digo que la realidad esta realidad oscura europeizante no está tan lejos de lo que puede pasar en algún lugar de la pampa nuestra seguro seguro respecto a a ver quiero hablar un poco de la curación de tu obra que es que el curador me dijiste que es ¿se llama? es Dante Potich Dante Potich Montich Montich Dante Montich cordobés si yo creo que un éxito la curación un éxito peligroso diría yo porque digamos hay dos cosas que yo veo en esto hay a ver hay como un homenaje demasiado cercano a el canon al canon modernista europeo de posguerra y se ve en una distribución minimalista que llega al punto de las imágenes serializadas colocadas en el piso tipo objeto es decir hay una cosa hay una cosa como de objetualidad pero donde yo creo que la salva es en que estos objetos empiezan a interactuar con los personajes es decir hay por ejemplo hay una imagen de una figura que está saliendo del agua está aislada un cuadrito chiquito y está en un costado como escondiéndose entonces hay como una antropomorfización del objeto de la pintura colgado en el espacio de la galería es decir como que de alguna forma las escenas teatralizadas que ocurren adentro del marco de golpe se salen y empiezan a interactuar en la curación en la relación de las diferentes de las diferentes figuras si, si también obviamente que la sala se presta para eso la particularidad de dos salas son que justamente la elegimos por eso es porque son realmente dos contenedores minimalistas y creo que que luce mucho hace lucir mucho justo esa obra y un poco la idea es eso por ejemplo la idea del curador por ejemplo de estas de quebrar la mirada digamos en la línea de visión de estos objetos que están en el piso vos justo decís la palabra objeto y un poco fue eso el tema de esto porque en un momento el Carafa me preguntó hace mucho tiempo tiene todo un protocolo para empezar la muestra si iba a necesitar alguna vitrina o una mesa y la idea era hacer una muestra de pintura digamos que la pintura sea el objeto pero cuando trabajé una mesa en el momento que estábamos colgando la muestra pensamos en ese momento que era todo bueno un elemento una especie de objeto que rompiera un poco con la línea con las otras características de la muestra y ahí fue cuando trabajamos este elemento en piso que es como una especie de además de la obra hay como una base que queríamos darle esa intención de objeto de objetualidad y bueno la imagen de esta pequeña cabeza que mira justamente viene en relación a estos objetos que están en el piso digamos es una ruptura también bueno eso son todas eso fue una decisión que tomamos en la sala es como que se remarca con la curación se remarca el carácter de aislamiento de las figuras esa soledad como que la curación lo acompañó es como que la curación lo acompañó porque de hecho te cuento que la serie tiene más o menos 90 obras habíamos pensado obviamente dar mucho menos por el tamaño de la sala y fue una edición que por ahí obviamente que el curador creó una edición muy importante que fue un poco dolorosa claro llegamos a una negociación digamos y creo que ¿cuántas terminaron de las 90? 46 igual ya sabíamos que no íbamos a colgar las 90 pero quedaron 46 o sea la idea del espacio en relación a las obras era muy importante había muchas obras pero de hecho por ejemplo hay obras que para mí son más importantes que por ejemplo que esta cabeza pero en el contexto de la muestra es lo que le da su o sea otorga a la muestra digamos no en la obra en sí no sé si me explico sí totalmente totalmente ¿cómo cómo 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 se trabaja con con un curador bueno en el caso mío esta 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 muestra Dante fue profesor mío y yo para mí la muestra muy importante y yo fue como una especie de homenaje que yo quería que vaya de los problemas que le podía ocasionar yo quería que la que la curadoría lo hiciera como un homenaje cómo se trabaja con un curador o qué es el trabajo del curador digamos cómo 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 qué 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 sentido tiene bueno bueno por un punto hasta en algún punto puso a hacer algunas reglas de cierre conceptual por ejemplo había obras que 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 habían variantes dentro de la serie que que realmente rompían con la con el con el drama que se quería que transmitía la serie y esa obra no fue probablemente yo yo en el el artista en el o sea queriendo mostrar la obra una buena obra no no sé si hubiera editado eso quiere decir que de acuerdo a lo que vos estás diciendo el criterio de curación de la obra fue un criterio dramático digamos fue un criterio de que el espectador el espectador tenía que entrar ahí sentir la energía de la oscuridad y la aislamiento y la soledad de tu de tu obra sí por un lado eso y por otro lado hasta criterios formales por ejemplo estamos viendo ahora la relación entre los entre los claro entre los los trabajos monocromos con un corte de un color tierra y luego un color frío digamos las diagonales entre la cabeza chiquita con la otra cabeza y esa y esa alternancia por ejemplo entre colores tierras y colores más brillantes entre colores oscuros y colores brillantes era para para no dormir al espectador con tanta oscuridad claro era un punto era un punto digamos quiero para que el que escuche se entienda un poco a ver que se metan en la cabeza cómo se cura por ejemplo el tema de la de tener estas hojas sin marco eso no es por presupuesto porque faltó presupuesto no 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 obviamente que el presupuesto se va se va todo al presupuesto pero hay mucha obra marcada que se sacó que se sacó en la sala o sea hay mucha obra marcada que no está ahí pero el tema del marco era el curador me hacía hincapié que quería que en un punto se viera mi trabajo en la obra que se vea la hoja en sí como objeto fíjate que está está clavada pero no no está clavada abajo digamos se ve la obra en el doblez y eso fue especificación directa del curador digamos me gusta que eso capaz en el momento que lo planteamos yo estaba en duda pero realmente viéndolo como quedó en el no no porque da un sentido de ese sentido de humedad de precariedad húmeda y da cierta variedad da variedad digamos en cuanto al montaje sí sí pero la espacialidad realmente lo hemos diseñado desde la computadora al montaje esta vez yo estaba un poco ansioso y en el carajo me pedían un diseño de montaje entonces lo hice en escala en la computadora y lo trabajamos los dos juntos digamos en una escala y si bien hubo variantes en la sala fue como una especie de diseño arquitectónico casi escuchame una cosa y porque yo no puedo dejar de pensar en en lo fuerte de tu obra porque digamos hay un hay digamos el modo en el que estamos charlando sobre tu obra desde esta cosa gringa oscura de la Argentina de posguerra no es joda y y casualmente digamos a vos te te toca que tu obra digamos es colindante tu muestra es colindante con posiblemente la artista que trabajó para generar estrategias de olvido de eso digamos que fue básicamente lo que los happenings del Ditella de alguna forma fueron si querés acusados por los artistas por ejemplo por los artistas sociales que decían que el happenings del Ditella en realidad eran como pastillas para 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 antidepresivos respecto de alguna forma si tu muestra es un recorte depresivo de la realidad vos del otro lado tenés a Marta Minujín que está en la otra sala que es exactamente el Prozac uno entra ahora al Carafa y uno en el Carafa tiene a un joven que bueno joven por ahora que mira la la realidad de frente con un tono hasta podemos decir depresivo vos sos así como pintás la realidad depresiva vos sos así como pintás es decir tenés esta visión de la realidad cotidiana o es una yo creo que en una parte sí hay veces que es un asombro recordemos el caso Maldonado por ejemplo o sea de repente una sociedad que bueno en una creo que en una de tu pastel habla sobre sobre el tema de derechos humanos derechos animales y lo que es en realidad el derecho romano y lo que es la empatía en sí o sea cuando pasó por ejemplo lo de Santiago Maldonado hasta que el Twitter no está allá en hashtag la gente no le importaba y entonces eso te da la visión de que todo lo que podamos hacer los happenings eran fiestas claro es decir en el mundo del arte en épocas de honganía haciendo fiestas mirando con financiamiento externo mirando hacia New York y hacia Alancada Pro mi visión puede ser así yo como personalidad yo no no es que pinto en un estado no tiene nada que ver con mis sensaciones personales o emotivas de hecho para pintar soy un optimista si no estoy en un estado de optimismo no pinto porque no es una producción no tiene nada que ver con mi estado personal si puede haber una visión de la realidad sí seguramente no puedo decir que sea una relación directa emocional en el momento de la pintura ¿y cómo es el momento de la pintura? ¿cómo es esa relación emocional? porque por ejemplo Pollock tenía que entrar en un estado de cuasi trance yamánico es decir vos ¿cómo te vinculas de esto que está diciendo que en realidad tenés que estar optimista tenés que estar bien ¿cómo es? bueno no la pintura en sí que tiene que ver un poco con lo que hablamos de por qué pintar en este momento es un acto de total es de total aislación digamos es una persona en pleno siglo XXI que está encerrada en un lugar como te decía con materiales tóxicos que son caros y son horas y horas y horas de trabajo en soledad el momento de la pintura tiene que ver con eso o sea hay que es muy para mí y no lo digo yo desde mi punto de vista lo he hablado por ejemplo de Bob Bondián Eisenberg el tema de la probabilidad que ella me contaba de lo que hablaban de sus amigos pintores el tema de realmente entregarse a ese aislamiento que es como una especie de disciplina porque cuando yo la pierdo es muy difícil volver pero hay momentos que es como necesario y es una disciplina de encierro para mí no somos pintores de enero en ese momento y en un momento para mí no es fácil eso en un momento de una lucha creo que en eso se referencia al texto porque para hacer el texto me pidió el colaborador escribir sobre cómo era ese proceso y un poco es eso es una linealidad de lucha en un momento hay una lucha en la pintura o en mi caso hay un momento donde más allá de que haya una idea de partida y una noción a donde quiero llegar o sea nunca esa aproximación nunca va a ser directa yo sé que en un momento me pierdo y en un momento la pintura misma te empieza a mostrar otros caminos que voy a decir que hago sigo por esto nuevo o por la que puedo llegar a embarrar todo digamos pero hay un momento de lucha siempre tengo un momento de lucha en la pintura pero cómo es el trabajo de un artista porque hasta ahora hasta ahora vos sos un artista muy digamos muy sonás como un artista muy tradicional en el sentido más estricto de la palabra es que como no me imagino mucha diferencia entre Rembrandt Diana Eisenberg y vos ponele pero digo hay cambios epocales y hoy el trabajo del artista es un trabajo mucho más muy diferente al trabajo del artista en épocas de Diana Eisenberg por ejemplo es decir hoy el artista la labor del artista es una labor en donde prácticamente el proceso de la pintura ese proceso de aislamiento es casi como un 30% del trabajo del artista si bueno obviamente y todo un proceso de investigativo o de evolución de trabajo hasta de computadora antes de llegar a ese pero ni siquiera me refiero a eso me refiero al trabajo del artista como un artista social es decir el artista que digamos me interesaría que me cuentes cuál es tu relación con el mercado por ejemplo porque hoy el artista por ejemplo acá en Inglaterra mi mejor amigo es artista y él se le exige un tipo de socialidad que tiene que estar yendo a muestras estar en contacto con sus paras hablando con críticos hablando con gente es decir hay y después por ejemplo viene el galerista y le dice bueno cuántas obras tenés hechas y el problema es que no le da el tiempo entre salir a hacer sociales ponerse a fabricar a producir obra digamos cómo es la realidad de un artista en Córdoba bueno un tema en mi caso es en cuanto a las relaciones sociales yo trato siempre de como mantener una o sea yo respeto mi encierro digamos creo que es necesario o sea más allá de la necesidad contemporánea de las relaciones y del trabajo comunitar yo creo que este encierro yo lo respeto hasta como una ceremonia digamos en mi caso la relación social yo no tengo mucho acceso a galerías porque las galerías en Córdoba son diferentes para que por allá abren galerías y cierran al año siguiente digamos ¿pero cómo son diferentes? no en el sentido de eso o sea no hay un mercado si Buenos Aires no hay un mercado tan grande Córdoba es todavía más chico digamos ¿y a quién le vendés obras vos? yo en realidad tengo por ahí algunos compradores que son revendedores hay mucha gente que me que le gusta la obra y me pide la obra directamente tuve trabajé para galerías y para mí uno de los puntos más de referencia obviamente que es muy criticado pero en mi caso han sido los salones digamos por la falta de mercado digamos los salones para mí imagínate yo no vengo ni siquiera vengo del mundo del arte yo soy arquitecto así que tuve que hacer todo un sistema de relaciones para poder en cierto sentido tener un lugar por ejemplo en un caso fueron las clínicas las clínicas de arte me posibilitaron las becas del Fondo Nacional me posibilitaron interactuar claro interactuar que yo no conocía yo no conocía gente entonces y no solo en Córdoba eso me permitió también conocer gente en Buenos Aires directamente digamos no hago la referencia de no quiero hablar de periferia y centro que no me interesa bueno pero 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 en el caso argentino es exactamente así si 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 no estás en Buenos Aires no sé cómo es Córdoba Córdoba es Córdoba es como dicen los cordobeses quieren ser una isla no necesariamente el cordobés bueno piensa siempre piensa su relación en Europa en forma directa sin tener que interceder por Buenos Aires claro claro y bueno en un punto un poco diferente es más conservadora es más tradicional bueno pero hay algo en tu obra de eso de esa cordobesidad porque digamos tu lenguaje pictórico es un lenguaje pictórico que yo diría es europeo sin pasar por Buenos Aires hay una cosa de reclamo de contacto directo con una modernidad con una modernidad que no es la de Buenos Aires digamos que no mediada por Buenos Aires y sus gustos siempre está en el cordobés eso la necesidad de eso el contacto directo sin la mediación de de la capital yo la verdad que Buenos Aires es Buenos Aires que me encanta así que no escúchame ¿cómo sentís entonces esta porque es interesante esto de la cordobesidad y cómo tu obra de alguna forma responde a esa a esa relación directa que yo la entiendo tengo amigos cordobeses y que inclusive que viajamos a Europa juntos y total es una cosa muy cordobesa esa pero ¿cómo cómo sentís que Córdoba se vincula yo ahora entiendo cómo vos te vinculás con Córdoba ¿cómo Córdoba se vincula con vos? el público cordobés la gente que fue a tu muestra que hiciste tu muestra les cuento al yo lo 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 convoqué a Lucas porque me llegó el el comentario de que estaba lleno de gente es decir era fue una especie como un evento en el en el en el en la escena artística cordobesa entonces bueno ¿cómo cómo se establece esa relación del cordobés que supongo debe ser una relación compleja ¿no? el el cordobés y un artista como vos un artista de alto oficio como vos en realidad el ambiente del arte de Córdoba esto te lo digo porque lo hemos charlado en una encuentro por ejemplo del fondo nacional donde tenemos intercambios de gente de Pumán de Buenos Aires el interior del país si vos decís que la pintura es tradicional para un porteño para el interior del país siempre es más tradicional hay todo un tema de 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 lo conceptual de donde la la pintura por ahí el dibujo que lo ven no solamente en corda entonces también es de arte visual digamos en Argentina va a tener mucho más oportunidad por ejemplo como dibujante que como pintor porque creo que hay un tema de vuelta con la pintura y el oficio de la pintura y que vuelve y en corda es mucho más fuerte yo creo que que a pesar de eso digamos yo siento que tengo cierta llegada con mis padres en ese punto a pesar de que la pintura hay todo un tema de la pintura como algo cliché como algo obsoleto y vos está claro pero vos vas estableciendo una relación con coleccionistas fieles como es el tema en general no, no, no para nada de hecho no puedo decir que no soy una persona que le encanta el tema no me siento cómodo con el tema de hecho muchas personas han preguntado ahora durante la inauguración por los precios y no yo soy arquitecto y me mantengo mantengo la obra y todo eso con mi otra profesión porque no hasta ahora no tengo ninguna relación con la parte mercantil de mi obra he tenido por ejemplo si pero no me refería a eso solamente no me refería yo me refería más a una a un grupo digamos me refiero como Córdoba te cuida también a vos es decir está claro que tu obra es una obra muy sólida está claro que digamos podemos hilar fino podemos discutir lo que quiera pero digamos en términos de lo que del contexto tu obra es una obra muy sólida con una postura muy concreta tenés algo para decir y lo decís ¿cómo reacciona un público como el cordobés frente a esto con digamos apadrinándote siendo indiferente en cuanto en cuanto a mis a mis pares o en cuanto a los coleccionistas en cuanto a los coleccionistas en cuanto a la situación en los coleccionistas hasta ahora bueno hay uno que siempre tiene estar como ahí dando vueltas pero nunca llegué a concretar otro que me para quien soy indiferente en Córdoba siempre creo que el objetivo del coleccionista de cordobés es el tema del arte conceptual que él quiere arte conceptual sí sí arte conceptual a lo sumo fotografía pero la pintura no que no creo que sea así el caso de Buenos Aires pero no no creo que tengo padrinaje detrás nada cierto reconocimiento así de mis pares y siempre de hecho lo siento por cómo me hablan y por lo que me dicen de hecho me han invitado por ejemplo a dar una charla sobre mi obra en la Facu d'Arte hace poco y la gente bueno la muestra más allá de que el Carafa abrió todo o sea hubo muchas muestras el Carafa siempre convoca a mucha gente pero por lo que los comentarios que he escuchado son todos buenos comentarios pero 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 y y y y y lo que me llamó la atención por ejemplo en un caso es que por ejemplo lo que hablas de la pintura de lo absorbente lo que es la pintura y la pintura que se relega a decoración me pasó por ejemplo con una persona que sí me compraba para revender que que mostrándole algunas obras me exigía que yo tuviera que mi obra mantuviera el dramatismo digamos claro que yo pensé que era algo que sí me iba a mover en Cóndor en ese punto pero este coleccionalista me exigía viendo otras obras no vos tenés que mantener todo el dramatismo claro todo el periodo dramático y escuchame una cosa y y y y con y con otros artistas en Córdoba hay digamos hay un un sentido de 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 grupo de de debate de pertenencia o o o o o en realidad vos estás pintando un mundo aislado y fragmentado que es un poco un espejamiento del mundo tal como es hoy digamos como que 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 son todos como islas haciendo lo que pueden mostrándola cuando cuando ocurre la oportunidad porque la 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 cuestión es esta es decir ahí tenemos este cuerpo de obra ahí y y y qué y qué qué pasa no yo creo que eh no creo que haya una 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 escuela de sí tengo relaciones con con gente que hasta gente con la que he estudiado y y tenemos contactos y ciertos debates sobre sobre todo sobre la pintura pero más allá de la de las relaciones que hacemos en las muestras y encontrarnos y hablarnos creo que haya una creo que tiene mucho que ver todavía todo con el tema de que lo veo en el arte contemporáneo que es el tema de generar una imagen personal digamos lo que tiene más problema es generar una imagen personal que muchas veces tiene que ver con la hasta con la vida personal que con el archivo personal que puedo generar un cuerpo de obra general de Córdoba como una productora de algún de algún sistema digamos esto es lo que decís que me parece me parece interesantísimo porque de alguna forma como para redondear nuestra charla es decir hay como como que lo que se le demanda al artista casi inconscientemente es que define una subjetividad sin entender para qué la queremos es decir porque en realidad digamos yo no paro de pensar en esto de la perla en esto de los nazis en la argentina en esto del pasado de la memoria del gringo y por ejemplo en otra época vos serías un tipo que estaría ya en contacto con los novelistas del archivo personal del digamos me refiero a lo viste a la porque este tipo de problemática es un tipo de problemática que en la pintura yo no lo veo tanto pero lo veo existe mucho en la literatura argentina de los últimos 20 años esta cosa de el relato del de la infancia del escritor en relación a eso que estaba pasando afuera hay mucha literatura de esto de hecho creo que poco de eso tiene que ver son así fines de la dictadura y tuvo una infancia feliz pero en otro momento en otro momento de la historia vos estarías en contacto con otra digamos otra gente y este es un momento en el que es todo muy es todo muy aislante de hecho vos estás mencionando como los únicos momentos de socialidad que lograste conseguir son fueron por el Fondo Nacional de las Artes supongo que en épocas kirchneristas que hicieron este que en el blog lo criticamos mucho pero el punto positivo de eso es que generaban más allá de lo que se puede decir generaban oportunidades para que se juntaran y interactuaran sí en ese caso sí de hecho no solamente eso por ejemplo ahora tenemos una beca grupal del Fondo Nacional de las Artes por ahí me olvido porque estoy hablando de estoy trabajando en una beca grupal con que te lo nombraban a Diana Eisenberg ese comentario fue una beca grupal que tenemos con ella por ejemplo eso sigue no creo que no creo que bueno creo que tiene que ver mucho todo con el con el con el tema de las clínicas de arte en Argentina en particular digamos que la habrá visto desde el DITELA en todo su en el fondo en todo es la nueva en muchos casos hay clínicas que son meramente de civilización más allá de clínicas de análisis claro 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 pero lo que digamos de alguna forma la inquietud de esta charla es bueno esto de esto es lo que yo me llevo de esta charla bueno hay una obra muy buena hay una obra muy buena es decir hay claramente una 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 serie de verdades que son anunciadas a través de esta obra hay una institución con unas salas maravillosas como el Carafa que las ponen en juego y digamos mi impresión es bueno qué hacemos con todo esto en Argentina es como que ahí llega ahí y desde ahí no se digamos es como que bueno está el mercado y digamos de alguna forma y estoy y estamos nosotros y está esto entonces es como que son como los 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 ámbitos o sale para el mercado sale para arte van o sale para este tipo de visibilidad de la crítica que podemos decir que 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 lo que lo que hago yo pero es como que no como que no que que falta plasticola para todo para que se genere un poco más de de sinergia de un arte argentino no que 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 se mueve es como que hay una una impronta en mucho aislamiento por ejemplo esta esta muestra digo es han sido un par de años de de trabajo intensivo y la verdad estoy feliz porque lo veo acá y un punto de pregunta pues que que después de esto que hacer con esto que incluso está por te digo por cuestiones de almacenamiento por ejemplo claro bueno obviamente obviamente y bueno el estilo cordobés también es pegar el salto digamos saltar buenos aires posiblemente hay que saltar a europa qué es eso no bueno pero 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 digo esta conversación lo que plantea porque hay un hay un pasaje en mi primera aproximación de tu a tu obra a la de hoy que tiene que ver con tu obra como el registro de una identidad de de época ¿no? es decir y muy argentina entonces hay algo hay algo de pintura de historia en tu pintura que esto es algo que yo no lo tenía tan claro yo pensaba una cosa más como de tono de homenaje a Richter pero acá hay algo hay algo que está muy vinculado con la historia argentina y posiblemente eso tiene que tiene que y de alguna forma eso como que la institución del museo y y y las paredes blancas conspiran contra eso porque el arte neutraliza ese mensaje lo transforma lo transforma en un mensaje de apreciación estética cuando en realidad hay algo hay algo más que está circulando por acá que es es como que que aporta otro nivel de de lectura y puede aportar también otro nivel de interés inclusive en la en la difusión de esta obra afuera para la construcción de un lenguaje de una nueva pintura argentina digamos porque digamos de alguna forma esto es lo que lo que lo que yo noto que está faltando le está faltando a artistas como vos digamos una crítica y una y una y una visión de bueno cómo se en qué plataforma se coloca este se colocan estos objetos si no es todo como muy es como que viste estamos hablándonos entre nosotros y volvemos y volvemos pero acá lo que lo que claramente acá hay una charla digamos de la crítica y pegar un saltito salir de la cosa formalista y de mira qué lindo que pinta a no mira lo que están haciendo mira cómo están pensando el pasado reciente los argentinos los artistas de esa generación argentinos bueno Lucas felicitaciones por la muestra muchas gracias felicitaciones al curador si si le voy a mandar tus felicitaciones estuvo estuvo Marta un rato antes que abriera la muestra y le encantó los objetos de piso así que una guerra una amiga Marta una guerra una amiga bueno un abrazo un abrazo chao chao chao